Música Organizaciones ciudadanas denunciaron el incremento desmedido de fallecidos por la contaminación del río Santiago, que contrasta con la falta de acciones de las autoridades tras cuatro años de la muerte del niño Miguel Ángel en el municipio del Salto por ingerir arsénico en las aguas del Cauce. En el 2011 fueron 47 defunciones de diferentes edades, menores de edad y adultos no mayores de 55 años. Registrados 1,234 enfermos, 112 de cáncer entre mujeres y niños. A pesar de la macro recomendación emitida por derechos humanos, enfermedades como la insuficiencia renal y el cáncer van a la alza. Música